¿Qué tal amigos? Estoy en regreso aquí por el YouTube. Andaba perdido, pero ya regresamos. ¿Y qué hemos estado haciendo? Estamos trabajando, miren. Aquí les quiero mostrar este patio que estamos a punto de terminar. Este fue una renovación de este patio. Y aquí lo que hicimos, pues una alberca. Aquí se ocupó todo el espacio. El jardín en realidad no lo utilizan, porque muchos van a preguntar de por qué no hay jardín. Muchos se van a preguntar eso, porque pues son observadores. Aquí el cliente tiene, necesitan una alberca, les encanta el agua, les encanta hacer actividades en el agua. Entonces el cliente crea una alberca y el cliente lo que pida, porque el que paga manda, ya se los he dicho. Así es que miren, les voy a mostrar un poquito de lo que hicimos aquí, los materiales que tenemos. Por ejemplo aquí, pueden ver este diseño de la alberca, cómo, pues la línea no está cuadrado, no llevamos un orden. Lo que estamos trabajando es con la línea de la propiedad. ¿Qué es esto? Este es el espacio que nos requieren, que conocemos acá como un setback, que es un espacio, una distancia, que nos pide lo que es la ciudad para darnos la aprobación. Entonces estamos utilizando todo lo que es la línea de su lindero. Y por eso es que la forma de la alberca, el diseño está de esta manera, como lo pueden ver aquí. No te acércate más, no te lejes. Entonces aquí tenemos este jacuzzi, un jacuzzi grande, como pueden ver regularmente en las albercas, pues son jacuzzis pequeños, lo que es el estándar. Este pues es un jacuzzi más grande, tiene aquí como unos 18 jets, en lo que es el jacuzzi, hidromasaje le dicen creo. No sé si se les diga así a los jets. Entonces tenemos lo que es esto también, que se le llama infinito, una spada en infinito, que el agua pues cae por todos lados de cascada y pues se ve muy bonito ya del, de lo que es el, donde tienen ellos la puerta. Puedes mostrar allá. Esa es la vista del cliente y pues el jacuzzi lo centramos a lo que son esas puertas corredizas para que sea una bonita vista, un remate visual. Después les voy a mostrar también lo que es la noche, porque tenemos luces de color, luces LED, para que ustedes puedan ver la noche. Aquí tenemos este canalito que es donde el agua circula para la circulación. Canal de rebose creo que se le dice, o algo así. Aquí cae el agua, pues el agua ya regresa a la alberca y de esa forma está circulando. Y aquí pues, para que no hubiera riesgos de que un niño pueda meter su pie aquí y que se pueda lastimar, pues le pusimos lo que es esta piedra. Lo que es el bordo, que le conocemos acá como coping, es concreto, concreto pulido, que pues ya lo han visto ustedes en mis videos. Aquí también tenemos este material que pueden ver aquí, que es de porcelana. Ahorita se va a limpiar todo. Está un poco sucio porque aquí tienen unos perros el cliente y como había un poco de tierra allá, pues los perros traen la tierra. Pero ahorita estamos detallando todo y vamos a limpiar todo eso, pero este es un, acá se le llama que son adoquines. Es un material de porcelanato, formato grandes. El espesor es como de una pulgada, así es que son piezas especiales para estar aquí en el exterior. Acá también en este lado, pues ya les dije que no tenemos jardín, ¿verdad? Pero tenemos aquí estas macetas donde se plantaron estos árboles, olivos, son olivos que no producen fruta. Aquí también le vamos a poner una lucecita, los vamos a alumbrar para que se vea bonito en la noche. Otra cosa de las que vamos a hacer aquí, aquí vamos a construir unas cascadas. Vamos a construir unas pequeñas columnas y aquí se van a instalar unas cascaditas. Aquí tenemos ya nuestra tubería y es algo que vamos a hacer próximamente. Otra de las cosas que nos faltan aquí para terminar. Aquí pues tenemos cinco macetas, aquí las pueden ver, con nuestros olivos. Y acá lo que quedó de jardín, pues tenemos los arbolitos de privacidad que ya les he mostrado muchas veces, los Indian loros, laurel de la India, es lo que tenemos aquí porque querían un poco de privacidad aquí con estos vecinos. Acá pues tenemos algunas ventanas, pero pues así están las casas. Es el diseño que tenemos. En acabados aquí de la alberca, pues aquí tenemos este azulejo de vidrio, este color blanco, es lo que tenemos en este, esto se le conoce como un race bombing, en este murito, y lo que es la línea del agua. Todo donde está el agua, tenemos seis pulgadas, del mismo azulejo todo alrededor. Y pues decidimos usar el negro acá en el spa, en el jacuzzi, para darle un contraste, porque aquí en el piso, pues tenemos estos colores claros. Y pues este es otro de los proyectos, amigos. He parado un poquito de hacer videos aquí en el YouTube, pero por ocupaciones, por todo lo que andamos haciendo, pero vamos a seguirle aquí compartiéndoles videos bonitos. Acuérdense que yo tomo en consideración las preguntas para hacerles un próximo video. Vamos a mostrarles acá donde tenemos el equipo para que puedan ver ustedes también qué tipo de equipo tenemos en la alberca. Y también acuérdense que pues queda pendiente un video final que se los debo ya cuando esté todo funcionando, las luces y todo. Aquí tenemos la unidad del aire acondicionado y pues le hicimos este murito de madera para que pues no lo tengamos a la vista, porque no se mira muy bonito, porque pues aquí está el área donde van a estar, que la van a estar utilizando los clientes, entonces le hicimos esto. Esta madera se llama Redwood, es como el equivalente a un cedro rojo. Ustedes pueden ver el tono rojizo. Aquí le pusimos un aceite para que se proteja. Lo mismo tenemos acá en este lado. Aquí tenemos las máquinas. Entonces también le hicimos esto de madera, de la misma manera. Aquí tenemos una pequeña puerta para hacer el mantenimiento, para acceder aquí a lo que son las bombas. Ahorita le vamos a hacer otra toma por acá para que lo puedan ver. Entonces aquí tenemos nuestra madera, que hay suficiente espacio para que todas las máquinas trabajen o funcionen de una manera correcta. Aquí también tenemos una outdoor shower, la regadera exterior, también la hicimos de la misma madera. Y pues para cuando los niños andan acá, que se quieren enjuagar, pues aquí se enjuagan. Tenemos agua fría y caliente aquí y ya de esa manera pues se secan una toallita y ya pueden entrar secos a su casa, al interior de la casa. Vamos a mostrarles aquí también lo que tenemos de equipo. Si me sigue aquí el camarógrafo, el camarógrafo Hub, ahí me dicen qué tal hizo el camarógrafo con el video, su trabajo. Aquí tenemos este equipo, miren, Penter, todo es Penter. Tenemos cuatro bombas, tenemos dos bombas para la circulación y tenemos otras dos porque vamos a tener las cascadas y tenemos también, bueno, se me olvidó decirles que tenemos unos chorros burbujeantes. Vamos para acá. Bueno, antes de ir para allá, aquí tenemos nuestro equipo Penter. Tenemos dos bombas para la circulación, tenemos el filtro y tenemos otras dos bombas para los chorros y para las cascaditas y aquí también tenemos el calentador. El calentador solamente es para el jacuzzi. La alberca la tenemos al clima, la temperatura del ambiente porque pues aquí estamos en San Diego, California, las temperaturas no son muy frías y las otras dos bombas las necesitamos para esto, miren, aquí tenemos los chorros burbujeantes, aquí tenemos tres, en el lado opuesto tenemos otros tres y vamos a tener las cascaditas que están en la parte de atrás, por eso necesitamos las otras dos bombas extras. Para una alberca como esta normalmente necesitamos dos bombas pero como estamos tenemos todo esto de los chorros burbujeantes, los bubblers se le conoce en inglés las cascadas pues entonces ahora sí necesitamos dos bombas adicionales. Así es como va este proyecto, se los quería compartir amigos, como les digo, dudas, preguntas, las respondo en los comentarios y esperen el próximo video ya cuando les muestre todo terminado. Soy Alex Zamora, me despido desde San Diego, California y nos vemos en un próximo video.